El Centro de Derechos Humanos Colibri ayuda a las familias de migrantes con paradero desconocido al recolectar muestras de ADN para determinar si la persona desaparecida corresponde a uno de los cuerpos recogidos en el desierto. Lo primero que piden es información detallada del ser querido. Esta información entra en una base de datos donde es compartida con varias oficinas forenses. Camerina Santa Cruz buscó a su hijo Marco Antonio Ramírez por cinco años. Lo único que sabía es que había cruzado en 2013 por Sonora y desapareció en el desierto de Arizona. En el 2016 lo encuentro en la patrulla fronteriza. El 2018 por medio de Facebook encuentro sus prendas de mi hijo y las reconozco, sus zapatos y su camisa. Y doy el caso a Colibri. Colibri recogió muestras de ADN de ella y de otros miembros de su familia para confirmar que uno de los cuerpos que estaba en la morgue de Tuxón era el de su hijo. El Consulado de México vivió muy de cerca el caso de Camerina y su hijo Marco. Ella iba cada semana en busca de alguna información. En su momento hicimos búsquedas, agotamos todo lo que se tenía que agotar con patrulla fronteriza, en los registros de la Corte Federal, los registros de AIS. Camerina Santa Cruz pudo cerrar el doloroso ciclo luego de la identificación de su hijo. Pero hay cientos de familias que no saben nada y en la oficina forense del Condado Pima hay más de 100 cuerpos de migrantes sin identificar. Las pruebas de ADN se convierten en la única esperanza para ellos. Paula Díaz, Voz de América.